Que todo esto lo pudimos hacer unidos, porque la pandemia tuvo esa virtud de unir a los argentinos. Estamos todos trabajando para que esta pandemia nos tome realmente muy preparados y así estamos haciendo las cosas, así que con la mejor planta de especialistas de la Argentina, con el cuerpo del Ministerio de Salud que tiene todos hombres y mujeres de renombre. Y por supuesto la mejora tecnológica también mejora la capacidad de acción y de decisión que tenemos nosotros. Y esperemos que este sea un factor más de hacer mejor las cosas. El kirchnerismo te viene diciendo hace tiempo que venimos aplanando la curva, pero la realidad es que te mintieron, así te des cuenta cómo te tomaron de imbécil. Y si no me crees, mira. Mientras la nación te decía que Argentina tenía la tasa de fallecidos más baja y era ejemplo en el mundo, los números que manejan todos los países muestran que Argentina subió la cantidad de muertes y el relato de aplanar la curva fue siempre una mentira y fue desvaneciéndose. Ya que los datos reales demuestran que Argentina tuvo incrementos de muertos en abril, mayo, junio y en septiembre tuvo un incremento a nivel mundial. A su vez, si comparamos Brasil y Argentina en la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes, Brasil tuvo dos meses en rojo y dos meses en verde. Mientras, Argentina tuvo tres meses en rojo y uno en verde. Brasil sin cuarentena tuvo mejores números de recuperación que Argentina y su cuarentena infinita. Un dato no menor es que para terminar de desarmar el relato del régimen quillerista es que desde comienzos de julio y hasta el 28 de agosto, el primero en la lista de positividad en América Latina era México y desde el 29 de agosto pasó a ser Argentina con el 54,1% frente al 53,7% de México, dejando a la Argentina en un octavo lugar por arriba de México en cantidad de contagios a nivel mundial. Por otro lado, quiero invitarte a que mires la famosa inversión de Alberto Fernández en el gran Ministerio de Salud. Y para ser justo, vamos a comparar los tres últimos gobiernos. En el último año del gobierno de Néstor Kirchner, Argentina tenía una inversión de menos del 4% del PBI. Durante el último año de Cristina, el Ministerio de Salud tenía una inversión del 6% del PBI. Durante la gestión de Macri, la inversión en salud fue del 6,61% del PBI en 2017, ya que para el 2018, Macri elevó la inversión al 9,4% del PBI. Y al final de su mandato, el presupuesto solamente creció un punto, es decir, un 1%, cerrando el presupuesto en 10,4%. A su vez, eliminó más de 1.000 puestos políticos cuando se creó la Secretaría de Salud. Esto representa la reducción de un 27% de los cargos políticos dentro del ex-ministerio. Redujo las 14 secretarías creadas por el kirchnerismo, dejando solamente 5, achicando un 64% esas subsecretarías. También redujo las direcciones nacionales, que pasaron de 36 a 24. Esto implicó una reducción del 33%. Con Alberto, la inversión del Ministerio de Salud para el 2021 será del 0,5% en relación al PBI. Teniendo en cuenta que en su monografía del presupuesto, aclara que en 2020, la inversión fue de un 49% menos que la del 2021. Es decir, que Alberto Fernández en 2020 invirtió cerca del 0,2% en relación al PBI. Incrementará un 1.350% la inversión en género y diversidad para el 2021. Con Alberto, hay menos de inversión en el sector salud que durante el gobierno anterior. Y ni hablar del gobierno de Cristina. Cuando no había pandemia, por primera vez en la historia argentina, no se aprobó el presupuesto anual. Ya que Alberto usó la siguiente lógica. Si no hay presupuesto, hay corrupción. Porque sin presupuesto, el manejo de la caja nacional es discrecional. Ahora bien, ¿qué significa manejo discrecional? Esto quiere decir que el presidente no da explicaciones de cómo gasta nuestro dinero y dónde está invertido. El famoso Ministerio de Salud fue saqueado y robado por el régimen de Alberto y Cristina. Es tan nefasta la gestión de Alberto Fernández que hasta Venezuela tiene un presupuesto aprobado. Cosa que durante el 2020, Argentina no tuvo. Aquí es donde aparece la corrupción, también la discrecionalidad y sobre todo la ilegalidad. En abril, se compraron 200 unidades de 500 gramos de alcohol en gel a 399 pesos y 800 unidades de 250 gramos a 107 pesos con 92 centavos. Pagando un sobreprecio del 33% más caro que su valor real. También fueron detectadas compras masivas de varios productos esenciales como fideos, aceites y arroz con precios elevados hasta un 50% más caro. Luego, hubo una segunda compra con sobreprecios de hasta el 60%, gastando más de 354 millones de pesos. Siendo tan escandaloso el acto de corrupción que Alberto y Daniel Arroyo se vieron obligados a despedir a 16 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Se sumaron las denuncias de distintos hospitales por detectar sobreprecios en los barbijos, ya que los barbijos costaban 3 pesos la unidad y el gobierno los facturaba entre 60 y 80 pesos la unidad. ¿Y por qué insisto en esta idea de no tener presupuesto significa no tener país? Es fácil, porque el presupuesto es una guía, un instructivo que le indica a todos los gobiernos y a todas las administraciones cómo, cuándo y dónde gastar nuestro dinero. A su vez, nosotros los ciudadanos, también el cuerpo legislativo, puede tener un detalle de cada movimiento de dinero que haga el gobierno. Porque de manera contraria no habría un camino, no habría un norte, tampoco habría límites. Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Honduras, Italia, Holanda y Estados Unidos rechazaron el ingreso de los médicos cubanos, ya que estos médicos no tenían ningún aval universitario o académico para comprobar que eran profesionales. Pero Argentina sí los recibió y el único comprobante de que eran médicos calificados fue una declaración jurada realizada por el dictador cubano. Estos 170 médicos entraron a nuestro país con una fotocopia hoja A4 que cualquier infeliz puede hacer con una impresora común y corriente. En paralelo, había más de 200 médicos argentinos varados en el exterior, pero el inútil, que dice que es presidente, prefirió depositar nuestras vidas en manos de estos supuestos médicos cubanos que hasta el día de hoy siguen sin acreditar su idoneidad académica. Mientras el inútil le paga a Cuba 2.700 millones de dólares mensuales, el presupuesto total del Ministerio de Salud es del 0,2%. Un médico argentino tiene un sueldo mínimo de 30.000 pesos y un bono indigno de entre 5.300 y 7.000 pesos. Esto significaría 1.500 pesos menos que el subsidio incentivo al drogadicto de 8.500 pesos, lo cual le daría un sueldo mínimo, en el mejor de los casos, de 37.000 pesos. Por otro lado, Alberto le paga 51.000 pesos de promedio a un médico cubano sin certificación académica, más el mismo bono que los médicos argentinos, dejando así el sueldo promedio de los médicos cubanos en 58.000 pesos. Un médico cubano cobra 21.000 pesos más que un médico argentino que cobra el sueldo mínimo. Alberto Fernández nunca te cuidó, nunca hizo nada para mejorar el sistema de salud, pero lo que sí hizo fue destruirlo y sobre todo desfinanciarlo, porque apunta a ser un sistema de salud cubano sin tecnología y sin dinero, porque si algo hay que reconocerle a los médicos cubanos, es que no saben manejar tecnología, porque un país que se cierra y desfinancia su sistema de salud no puede enfrentar las nuevas pandemias, las nuevas enfermedades, los nuevos virus y la única opción que le queda es esconder muertos e infectados, como sucede en Corea o como sucede en Cuba o también como sucede en Venezuela. En definitiva, Alberto Fernández va a lograr que tratemos las enfermedades del 2020 con un té de tilo y un pañuelo mojado en la frente. Ahora sí, agárrense bien de su silla porque nos vamos directamente a Cuba. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web, welcomeperonia.com. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronia una comunidad cada vez más grande. Mirá el desastre que hiciste Alberto. Llama a elecciones. Inútil.